Grandes noticias, los Blon S1 han aparecido, hay pocos pero hay, y que crees, cuestan 14 dólares, los puedes conseguir, los mejores audífonos más baratos, a continuación te digo acerca de esto. Si no has visto la revisión que hice de los Blon S1, la tienes que ir a ver, para que veas que son espectaculares, pero en ese video te decía que había un problema y es que ya no había, que yo había localizado muchas tiendas y simplemente me decían no hay, no hay, no hay, pues bueno, gracias a la asistencia de muchos de ustedes, los cuales de verdad se los agradezco de todo corazón, se pusieron a buscar y resulta que hubo una tienda en Aliexpress, la cual a mi hace mucho me había dicho que ya no los tenía, que si tiene, y esa noticia es la que te quiero dar, puedes conseguir tus auriculares, los Blon S1, que suenan impresionantemente bien por 14 dólares, son un verdadero regalo. Hay dos tiendas en Aliexpress que me confirmaron que lo tienen, uno la verdad es que los tiene bastante caros, alrededor de los 400 pesos y el otro lo tienen 14 dólares, entonces esa es la tienda del cual te voy a dejar el link en la caja de descripción, y recuerda, nadie me envió estos auriculares, yo los compré con mi propio dinero en México y me salieron por supuesto un poco más caros de lo que probablemente podrían costarte en Aliexpress, así que de verdad, si quieres tener unos muy buenos auriculares que se escuchan muy bien, aprovechalos, son 14 dólares, creo que te cobran 2 o 3 dólares más de envío, pero vaya, en total a lo mejor son 16 dólares, que créeme que se escuchan fantástico, y encontré algo que te quiero mostrar también aprovechando esta ocasión. En el video de la review, te dije que estos auriculares tienen un sonido más o menos plano, la verdad es que muy detallado, por 14 dólares es la verdad impresionante el sonido que te entregan, pero también reconocí que le faltaban un poco de medios graves, y tal vez un poquito graves para mi corazón de basehead, esto pues es algo importante. Bueno, pues ¿qué pasó? Que acabo de comprar el LG V35, que este lo conseguí básicamente para hacer una revisión completa del DAC que les debo, en donde voy a hacer la comparación del LG V35 para probar su famoso Quad DAC, contra todos los DACs que ya tengo externos, y para probarlo se me ocurrió conectar al V35 de LG estos auriculares S1, y dije bueno, la verdad es que se escucha bastante bien, probando el DAC, este DAC de aquí del V35, pero dije a ver qué pasa si le muevo un poquito el ecualizador dentro del Power Ramp, y eso es lo que te quiero mostrar, fíjate la imagen que te voy a poner, perdón, aquí en este lado, y el resultado es, oh Dios mío, fíjate bien que solamente estoy moviendo tres bandas, ok, y las bandas de los graves, todo lo demás lo estoy dejando igualito, medios segundos, como están, ¿por qué? porque escuchan muy bien, ya con este toquecito de los graves es como, esta sonrisa se nota, ¿no? Mi alma de audiófila está cubierta, pero mi corazón de best head está súper cubierto, ya son seguro mi elección para salir a la calle, son tan baratos que no me preocupa si se me llegan a perder, se rompan, se mojen, aguantan el sudor porque son completamente de plástico, vaya, no tengo otra mejor elección para salir a la calle que estos auriculares, y aparte incluye el micrófono que es lo que siempre he estado pidiendo para salir a la calle, estoy impresionado, enamorado de estos audífonos, por eso lo que te quiero decir es, si de verdad te interesa tener algo económico que se escuche muy bien para salir a la calle, no hay mejor opción, esta es mi recomendación, mi mejor opción es, son mis bebecitos, se me patiando la rosca, perdón, no, no soy así, no, si te quieres sentar de más noticias como esta, ver muchas revisiones y estar atento del mundo del audio, te recomiendo que te suscribas, dale un click a la campanita para que te enteres de todos los videos que tengamos, cuídate mucho, nos estamos viendo muy pronto la siguiente revisión, es una revisión que te va a encantar y que muchos me han estado pidiendo, nos estamos viendo, bye. ¡Suscríbete al canal!